En el turbulento universo del narcotráfico mexicano, donde las lealtades se compran y se venden como mercancía, una figura resalta con una mezcla de notoriedad y peligro. Un expistolero de los Zetas, conocido por su ferocidad y su habilidad en el combate, ha decidido cruzar la línea y desafiar a uno de los cárteles más temidos del país, la Chapisa. Este hombre, con un pasado marcado por la violencia y un futuro incierto, llega a Culiacán con un solo objetivo, de mostrar que su antiguo grupo criminal puede aún plantar cara a la dominación de sus rivales. Pero el escenario que se despliega ante él es un campo de batalla impregnado de traiciones y rivalidades ancestrales, donde el eco de las balas resuena con la historia de vidas perdidas y ambiciones desmedidas. Las calles de Culiacán, una vez más, se convierten en el telón de fondo de un nuevo capítulo de la guerra entre cárteles. La ciudad, conocida por su belleza y su cultura, también es un laberinto de sombras, donde las decisiones fatales pueden sellar el destino de cualquiera. En cada esquina, las miradas se cruzan, los susurros de una inminente confrontación comienzan a circular entre los habitantes que, cansados de la violencia, observan con ansiedad el avance del conflicto. La Chapisa, que ha consolidado su poder en la región, no se tomará a la ligera la llegada de un adversario que busca desestabilizar su control. Desde las azoteas, los vigilantes armados con rifles de asalto observan con atención. El ambiente se siente cargado de tensión, como si el aire mismo supiera que un choque inminente se aproxima. El expistolero, con un nombre que genera escalofríos entre aquellos que conocen su historia, se presenta en la escena como un guerrero caído en desgracia, buscando redención o venganza, aunque el resultado sea el mismo, un camino directo hacia la muerte. Su experiencia en Los Zetas, un cártel que ha dejado una marca indeleble de sangre y terror en México, le proporciona una combinación letal de conocimientos tácticos y un profundo entendimiento de las operaciones del enemigo. Sin embargo, lo que él ignora es que la Chapisa, con sus recursos y su red de informantes, ya tiene la mira puesta en él. Culiacán, una ciudad vibrante, pero marcada por la violencia, se convierte en el escenario de un juego mortal. Las balas no son las únicas cosas que vuelan, las palabras también tienen su peso. Mientras el expistolero hace sus movimientos, se difunden rumores de su llegada. La Chapisa, sintiéndose amenazada, comienza a reunir a sus mejores hombres, preparándose para lo que parece inevitable. El enfrentamiento no solo será un choque de balas, sino también de estrategias. La experiencia del expistolero choca con la astucia de la Chapisa, que ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para adaptarse y sobrevivir. Al caer la noche, las calles de Culiacán se convierten en un laberinto oscuro, iluminado solo por las luces parpadeantes de los bares y restaurantes, donde la vida continúa ajena al peligro inminente. Sin embargo, en las sombras, el expistolero y los hombres de la Chapisa están a punto de cruzar caminos y el resultado de este encuentro determinará no solo su destino, sino también el equilibrio del poder en la región. En un mundo donde la muerte es una constante y la traición es la norma, cada movimiento cuenta. Las apuestas están altas y cuando finalmente se produzca el encuentro, la brutalidad de la guerra dejará una huella imborrable en Culiacán. El eco de este enfrentamiento resonará a lo largo y ancho de la ciudad, recordando a todos que, en el juego del narcotráfico, no hay segundas oportunidades. En el corazón de Culiacán, donde el sol se asoma tras las montañas y la vida cotidiana sigue su curso, el aire se siente tenso, como un muelle a punto de reventar. Esta ciudad, un epicentro del narcotráfico, ha sido testigo de innumerables enfrentamientos entre cárteles. La llegada del expistolero de los Zetas no es un evento trivial, es el detonante de una guerra que se libra en las sombras. La Chapisa, el cártel que ha dominado la región, siente la amenaza y se prepara para proteger su territorio a toda costa. El expistolero, conocido como El Sombra, ha caminado por el sendero de la violencia desde su juventud. Acostumbrado a la brutalidad del combate, su paso por los Zetas le enseñó el arte de la guerra, en un entorno donde la traición es el pan de cada día. En su arsenal lleva consigo un arsenal que incluye rifles de asalto AK-47 y AR-15, junto con pistolas de alta capacidad. Estas armas son más que herramientas de muerte, son extensiones de su voluntad, diseñadas para infundir miedo y respeto. A medida que se establece en un barrio marginal de Culiacán, se da cuenta de que el conocimiento de las tácticas de la Chapisa será crucial para su supervivencia. La estrategia de El Sombra es clara, infiltrarse en el círculo cercano de la Chapisa, ganarse la confianza de algunos de sus miembros y, desde dentro, desmantelar su operación. Sin embargo, la Chapisa no se queda atrás. Sabedora de la llegada de un rival con el potencial de causar estragos, han redoblado sus esfuerzos en la recolección de información. La inteligencia mexicana juega un papel fundamental en este enfrentamiento. Las autoridades, al recibir información sobre la llegada de El Sombra, implementan un plan de vigilancia que combina tecnología de punta con el trabajo de campo. Drones equipados con cámaras de alta resolución sobrevuelan la ciudad, recopilando datos en tiempo real, mientras que informantes infiltrados en los círculos del cártel reportan cualquier movimiento sospechoso. La policía y el ejército están en constante comunicación, compartiendo inteligencia para anticiparse a los movimientos de ambos bandos. A través de estas medidas, la inteligencia mexicana busca mantener un paso adelante, aunque el tiempo corre en su contra. Conforme pasan los días, El Sombra se mueve con cautela. La chapiza, consciente de que la lealtad de sus hombres es esencial, organiza reuniones clandestinas en lugares como un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Estas reuniones se llevan a cabo en la oscuridad con hombres armados que se mueven como sombras, siempre listos para defender su territorio. La atención se puede cortar con un cuchillo, y las palabras se susurran entre dientes con cada mirada intercambiada cargada de desconfianza. Mientras tanto, el expistolero comienza a establecer una red de contactos. Se presenta en los bares del centro, donde el ambiente es un crisol de historias de vida, ambiciones y, por supuesto, violencia. A medida que se gana la confianza de algunos, comienza a descifrar el complejo entramado de alianzas y rivalidades que caracterizan a la chapiza. Pero su presencia no pasa desapercibida. Sus acciones despiertan la sospecha entre los miembros más leales del cártel, quienes empiezan a cuestionar la lealtad de sus compañeros y a buscar respuestas. Con la presión aumentando, las autoridades deciden actuar. A través de un operativo sorpresa, movilizan a un grupo de fuerzas especiales que han sido entrenadas específicamente para operaciones de alto riesgo. Las unidades están equipadas con armamento de última generación, como rifles de precisión y armas de corto alcance, junto con equipo táctico que les permite moverse rápidamente en terrenos urbanos. La estrategia es clara. Desmantelar la operación de El Sombra y La Chapiza antes de que el conflicto escale a niveles incontrolables. Los enfrentamientos son inevitables. Una noche, mientras El Sombra se prepara para llevar a cabo un ataque sorpresa contra un grupo de La Chapiza, los hombres del cártel lo interceptan. Se desata un tiroteo en las estrechas calles de Culiacán, donde las balas silban y el estruendo de los disparos rompe la quietud de la noche. La calle, iluminada por la luz de las farolas, se convierte en un campo de batalla. Los hombres de La Chapiza, armados hasta los dientes, responden con una ferocidad inusitada, mientras El Sombra utiliza la astucia para intentar salir ileso del enfrentamiento. Sin embargo, la inteligencia mexicana, que ha estado monitoreando la situación, se moviliza rápidamente. Al recibir alertas sobre el tiroteo, las fuerzas especiales llegan al lugar en un tiempo récord, rodeando el área con una precisión casi quirúrgica. En cuestión de minutos, el tiroteo se convierte en una emboscada mortal para El Sombra y sus hombres. Mientras los disparos resuenan, la policía establece un perímetro de seguridad bloqueando cualquier intento de escape. El desenlace es brutal. El Sombra, en un intento desesperado por huir, se enfrenta a una resistencia implacable. Las balas vuelan, y en una serie de movimientos estratégicos, las fuerzas del gobierno logran acorralarlo. En el último momento, cuando la situación parece desesperada, se produce un intercambio de disparos que deja a varios hombres caídos en el suelo. El eco de la violencia resuena en la noche dejando a la ciudad, una vez más marcada por el dolor y el sufrimiento. A medida que la operación concluye, el costo de la guerra se vuelve evidente. Culiacán, con sus calles manchadas de sangre y un nuevo capítulo de violencia grabado en su historia, observa con un sentido de resignación. Las autoridades, aunque efectivas en su respuesta, saben que este no es un triunfo definitivo. El ciclo de la violencia sigue girando, y con cada caída de un líder, surgen otros dispuestos a tomar su lugar. El conflicto entre El Sombra y La Chapiza es solo una parte de una historia más amplia, donde la lucha por el control y el poder sigue vigente. La inteligencia mexicana, a pesar de sus esfuerzos, debe adaptarse a un entorno en constante cambio, donde las lealtades son efímeras y el peligro acecha en cada esquina. La guerra en Culiacán continúa, y la ciudad sigue siendo un tablero de ajedrez en una partida sin fin, donde cada movimiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras las sirenas de los vehículos de emergencia rompen el silencio de la noche, y las luces rojas y azules parpadean a lo lejos, el eco de la batalla se disipa lentamente, pero el impacto de lo ocurrido deja una marca imborrable en Culiacán. La ciudad se encuentra en un estado de alerta constante. Los murmullos sobre el enfrentamiento resuenan en las calles, donde la gente, temerosa, se asoma por las ventanas y discute en voz baja lo sucedido. La noticia del tiroteo y la presencia del expistolero de los Zetas se propagan como pólvora, alimentando la curiosidad y la inquietud de una población que ha aprendido a vivir en la sombra de la violencia. Las fuerzas del gobierno tras el tiroteo no se detienen. Conscientes de que cada enfrentamiento podría marcar un nuevo comienzo para la violencia en la región, intensifican sus operaciones. La chapiza, alertada de que el sombra había sido neutralizado, se reorganiza rápidamente. Se convocan reuniones de emergencia en lugares ocultos, como una casa de seguridad en el barrio de Las Quintas, donde los líderes del cártel se reúnen a puerta cerrada. Estas reuniones están protegidas por un extenso sistema de vigilancia que incluye cámaras y guardias armados, todos comprometidos con proteger los intereses del cártel a toda costa. Las armas en posesión de la chapiza son de temer, desde rifles de asalto hasta pistolas de alta capacidad, y los hombres del cártel están equipados con lo mejor del armamento disponible en el mercado negro. En el arsenal también se encuentran granadas de fragmentación utilizadas en situaciones de combate cercano y rifles de precisión que les permiten eliminar amenazas desde la distancia. Estos hombres no son solo criminales, son soldados de una guerra sin cuartel, dispuestos a arriesgarlo todo por mantener su dominio. Mientras la chapiza se reorganiza, la inteligencia mexicana que ha estado trabajando en la infiltración de los cárteles intensifica sus esfuerzos para desmantelar esta red. Los agentes encubiertos se infiltran en los círculos de la chapiza, buscando obtener información crucial que pueda desarticular la estructura del cártel. Se utilizan técnicas de vigilancia discreta, combinadas con el análisis de datos de telecomunicaciones y la monitorización de movimientos financieros para rastrear las operaciones del cártel y sus puntos de contacto clave. A medida que las investigaciones avanzan, se revela que la chapiza no solo opera en Culiacán, sino que sus tentáculos se extienden hacia otros estados, creando una red de tráfico de drogas que conecta la ciudad con mercados lejanos. Los agentes de inteligencia, al descubrir esta interconexión, comienzan a elaborar un plan para golpear a la chapiza en varios frentes simultáneamente. La estrategia consiste en coordinar operaciones en diferentes lugares, atacando los puntos neurálgicos de la organización criminal en un esfuerzo por desmantelar su poder de forma efectiva. Las semanas siguientes están marcadas por una serie de operativos sorpresa, donde las fuerzas del gobierno lanzan ataques en lugares estratégicos como Culiacán, Mazatlán y otros puntos críticos. Estos operativos, en muchos casos, culminan en enfrentamientos armados con los pistoleros de la chapiza, que luchan ferozmente para defender su territorio. Cada operación revela la resistencia del cártel, pero también muestra los efectos del acoso continuo por parte de las autoridades. Las bajas aumentan en ambos lados y cada enfrentamiento deja un rastro de destrucción que marca aún más a la ciudad. La respuesta del gobierno no es solo una cuestión de fuerza. La estrategia también incluye el componente social, consciente de que la violencia alimenta el ciclo de la criminalidad, se implementan programas de desarrollo comunitario destinados a ofrecer alternativas a los jóvenes que podrían verse atraídos por la vida delictiva. La idea es construir un futuro donde la violencia no sea la única salida, pero esta tarea es monumental. Mientras las balas vuelan, las palabras de esperanza parecen distantes y frágiles. En medio de esta tormenta, Culiacán se convierte en un símbolo de la lucha constante entre el crimen y la ley. Sus habitantes, atrapados en un ciclo de miedo y desesperanza, anhelan un respiro. Sin embargo, cada día que pasa, el conflicto se intensifica y los ecos de la guerra del narcotráfico resuenan en cada rincón de la ciudad. En cada cara se refleja la incertidumbre del mañana, una angustia palpable que acompaña la cotidianidad de una comunidad que lucha por encontrar su camino en un mundo gobernado por la violencia. Los enfrentamientos continúan, pero el esfuerzo conjunto de la inteligencia mexicana se vuelve cada vez más sofisticado. Se establecen alianzas con agencias internacionales para combatir el narcotráfico y se realizan intercambios de información que ayudan a trazar mapas del crimen organizado. Con cada éxito, las autoridades se sienten un poco más cerca de debilitar a la chapiza, pero saben que el camino por delante es largo y lleno de obstáculos. La guerra por el control de Culiacán es una batalla que se libra tanto en las calles como en las sombras, y mientras el expistolero de los Zetas haya dejado un legado de caos, los ecos de su presencia aún resuenan en un entorno que, aunque peligroso, sigue buscando la luz de la esperanza. La lucha no solo es por el control del territorio, sino también por la narrativa. Culiacán necesita recuperar su historia, una historia que ha sido ensombrecida por el miedo y la violencia. La inteligencia mexicana se enfrenta a un desafío monumental donde cada acción tiene repercusiones y donde el costo de la guerra es medido no solo en vidas, sino en la esencia misma de la comunidad. Las balas pueden ser poderosas, pero las historias de resistencia y esperanza son aún más poderosas, y en el corazón de Culiacán, el espíritu de sus habitantes sigue luchando para emerger de las sombras de la guerra. Con el paso del tiempo, la narrativa de Culiacán comienza a tejerse entrelazada en actos de valentía y resistencia que contrastan con la brutalidad del narcotráfico. Los habitantes de la ciudad, aunque marcados por la experiencia del miedo, encuentran formas de unir fuerzas en su lucha diaria por la paz y la estabilidad. En las calles, los murales emergen como símbolos de esperanza, retratando a aquellos que han perdido la vida en la batalla contra el crimen y a aquellos que han sido víctimas de la violencia. Artistas locales toman la iniciativa, utilizando su talento para transmitir mensajes de unidad y resistencia. Cada pincelada es un acto de desafío contra un sistema que ha tratado de aplastarlos. Las comunidades comienzan a organizarse, grupos de jóvenes anteriormente atraídos por la vida delictiva encuentran alternativas en el deporte y la cultura. Se crean ligas de fútbol y festivales de arte, donde el talento y la creatividad florecen en medio del caos. Este renacer social se convierte en un faro de esperanza, demostrando que, aunque la violencia persiste, la vida también continúa. Las familias que han perdido seres queridos en la lucha contra el narcotráfico se convierten en voces activas, abogando por la paz y por un futuro donde sus hijos no tengan que enfrentar las mismas decisiones trágicas. Sin embargo, el gobierno sabe que para romper este ciclo de violencia es necesario abordar no solo el crimen, sino también sus raíces. La pobreza y la falta de oportunidades han alimentado durante años el crecimiento de los cárteles, creando un terreno fértil para que el narcotráfico prospere. Con este entendimiento, se implementan programas económicos en las comunidades más vulnerables, brindando acceso a la educación y fomentando el desarrollo de microempresas. Los esfuerzos por revitalizar la economía local son arduos, pero con cada paso hacia adelante, la esperanza se va sembrando en un terreno que alguna vez fue desolado. Mientras tanto, en el trasfondo, la chapiza no se queda quieta. La presión ejercida por las fuerzas del gobierno y los programas de inteligencia tiene efectos. Los líderes del cártel, sintiéndose acorralados, comienzan a tomar decisiones desesperadas. Las traiciones surgen entre sus filas, pues algunos de sus miembros ven en el gobierno una oportunidad de redención y optan por colaborar a cambio de protección. Estos giros en la lealtad son un golpe devastador para la estructura del cártel, que se tambalea mientras las autoridades aprovechan la inteligencia adquirida para llevar a cabo operaciones más efectivas. Los enfrentamientos se vuelven más estratégicos y menos caóticos. Las fuerzas del gobierno implementan tácticas de cerco, utilizando información de inteligencia para cerrar espacios y reducir las opciones de escape de los miembros de la chapiza. Los operativos son cada vez más coordinados, con unidades de élite llevando a cabo asaltos en lugares donde se cree que se están realizando reuniones de alto nivel. Las armas de fuego, cada vez más sofisticadas, son utilizadas por ambos lados. Los rifles de precisión, utilizados por las fuerzas de seguridad, son contrarrestados por el armamento pesado que la chapiza tiene a su disposición, incluidos lanzacohetes y armas automáticas que previamente habían sido traficadas a través de la frontera. En este contexto de alta tensión, la ciudad se convierte en un laberinto de espionaje y contraespionaje. Las autoridades, conscientes de que cada paso en falso podría resultar fatal, intensifican su vigilancia, utilizando tecnología de punta como sistemas de rastreo por satélite y escuchas telefónicas. Se desarrollan operaciones clandestinas que se ejecutan con una precisión casi militar, pero a pesar de los esfuerzos, el peligro persiste. La chapiza, adaptándose rápidamente a la presión, comienza a diversificar sus operaciones, incluyendo no solo el tráfico de drogas, sino también actividades como la extorsión y el secuestro, lo que amplía su alcance y hace que sea más difícil erradicarlos. A medida que se intensifica el conflicto, la comunidad de Culiacán observa con preocupación y esperanza. La dualidad de su realidad se manifiesta en las calles. En un lado, los valientes esfuerzos por recuperar el control de su ciudad. En el otro, la violencia que no se detiene y que sigue cobrando vidas. Sin embargo, la determinación de los ciudadanos se hace sentir. La gente comienza a hablar en las plazas y los mercados sobre la necesidad de unir fuerzas, de no dejar que la oscuridad se adueñe de su futuro. Las voces de los líderes comunitarios resuenan cada vez más fuerte. Los foros se convierten en plataformas donde se discuten soluciones y se comparten historias de resiliencia. Con la participación activa de las familias afectadas por la violencia, las autoridades comienzan a escuchar y poco a poco se generan espacios para el diálogo y la reconciliación. Este movimiento grassroots, impulsado por el deseo de cambio, se convierte en un fenómeno que no solo se limita a Culiacán, sino que empieza a resonar en otras partes del país, donde la lucha contra el narcotráfico ha dejado cicatrices similares. A pesar de que la guerra aún continúa y la violencia persiste en las calles, la narrativa de Culiacán comienza a transformarse. Lo que antes era un símbolo del crimen y el miedo, ahora se erige como un ejemplo de resistencia y determinación. En cada esquina, en cada encuentro, la esperanza florece lentamente, desafiando las sombras de un pasado doloroso. Con cada pequeño triunfo, cada paso hacia adelante en la lucha contra el narcotráfico, la ciudad recupera parte de su esencia, un testimonio de que la voluntad de un pueblo puede superar incluso las adversidades más terribles. Mientras la saga de la violencia continúa, Culiacán se mantiene firme en su camino hacia la reconstrucción, buscando no solo la paz, sino también la verdad y la justicia. Las cicatrices de la guerra permanecerán, pero en el corazón de su gente hay una llama de esperanza que, aunque tenue, sigue ardiendo, iluminando el camino hacia un futuro donde la violencia no sea el destino, sino solo un capítulo más en una historia de resistencia y renacimiento. Con el correr de los días, la esperanza en Culiacán se ve enfrentada a nuevos desafíos. Mientras las fuerzas de seguridad logran algunos avances en su lucha contra la chapiza, los cárteles buscan maneras de resistir y adaptarse a la presión que enfrentan. Se corre el rumor de que nuevos líderes emergen en la organización, hombres y mujeres que están dispuestos a tomar decisiones audaces para mantener el control de sus territorios. Las reuniones clandestinas se vuelven más frecuentes y las estrategias que antes eran sencillas se convierten en intrincadas tramas de engaños y maniobras. El ambiente es tenso, la desconfianza se cierne sobre los círculos de la chapiza, la traición se convierte en un tema recurrente y las ejecuciones internas aumentan como una forma de mantener la disciplina y el miedo en las filas del cártel. La lucha por el liderazgo dentro de la chapiza lleva a una fragmentación que puede beneficiar al gobierno si logra aprovechar la inestabilidad. Mientras tanto, la inteligencia mexicana continúa trabajando arduamente para infiltrarse más en el cártel, buscando puntos débiles que puedan ser explotados. En el ámbito de la guerra psicológica, el gobierno implementa campañas mediáticas para contrarrestar la imagen de invulnerabilidad que la chapiza intenta proyectar. Se difunden historias sobre la captura de líderes de medio rango, resaltando la caída de los más temidos pistoleros y mostrando un frente unido en la lucha contra el narcotráfico. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde la narrativa se controla cuidadosamente, buscando generar desconfianza entre los miembros del cártel y en la población misma. Por otro lado, las comunidades que han sido parte de este conflicto comienzan a adoptar medidas de protección. Los grupos de autodefensa surgen como respuesta al temor por la violencia y la falta de protección estatal. A través de la organización comunitaria, los ciudadanos se arman con lo que pueden y establecen guardias de vigilancia en sus barrios, creando un frente contra la chapiza. Estas acciones generan tanto apoyo como rechazo. Algunos la ven como una manifestación de la resistencia y otros como un potencial catalizador de más violencia. La tensión se convierte en un clima habitual en Culiacán, donde las balas y los gritos pueden surgir en cualquier momento. La estrategia del gobierno, aunque eficaz en algunos aspectos, se enfrenta a la dura realidad de que la violencia no es solo un problema policial, sino un fenómeno social complejo. La desesperanza, el hambre y la falta de oportunidades siguen alimentando el ciclo del narcotráfico. En este escenario, el gobierno no solo necesita desmantelar las estructuras del cártel, sino también ofrecer alternativas viables a una población cansada y traumatizada. La educación se convierte en un punto focal de los esfuerzos estatales. Se implementan programas de becas y capacitaciones en oficios, con la esperanza de que los jóvenes elijan un camino diferente al de sus padres. Sin embargo, estos esfuerzos chocan con una realidad donde muchos han crecido, en la cultura del narco, donde las historias de héroes del crimen resuenan más fuerte que los llamados a la responsabilidad. Con el tiempo, los habitantes de Culiacán comienzan a hablar de sus experiencias de una manera diferente. Las familias de víctimas que antes sufrían en silencio encuentran la fuerza para contar sus historias. Se realizan marchas y manifestaciones en honor a los caídos, donde se piden justicia y verdad. Este despertar social se convierte en una poderosa herramienta para desafiar la narrativa del miedo que ha dominado la ciudad. La resistencia se fortalece en cada esquina, en cada reunión comunitaria, donde la gente expresa su deseo de un cambio real. A medida que la situación se intensifica, la inteligencia mexicana logra infiltrar y desmantelar algunas de las operaciones clave de la chapiza, obteniendo información valiosa que conduce a arrestos significativos. Los líderes del cártel son capturados uno tras otro, desmantelando la jerarquía y dejando un vacío que es difícil de llenar. Pero, como en todo juego de poder, siempre hay un reemplazo dispuesto a asumir el control. Las fuerzas de seguridad conscientes de que la batalla no está ganada, continúan persiguiendo a los remanentes del cártel. Las operaciones se llevan a cabo en diferentes partes de Sinaloa, no solo en Culiacán, sino también en áreas rurales donde la chapiza ha tenido una fuerte presencia. Con cada golpe, los cárteles se ven obligados a dispersarse, a cambiar tácticas, a adaptarse a un entorno que se vuelve cada vez más hostil. Sin embargo, las lecciones aprendidas durante este proceso son cruciales. La colaboración entre agencias de seguridad, la participación ciudadana y el apoyo internacional se convierten en la base para construir un futuro donde el narcotráfico no tenga cabida. Las historias de éxito de comunidades que han dicho, basta, se multiplican, inspirando a otros a seguir su ejemplo. La narrativa de Culiacán, que una vez estuvo atrapada en la violencia, comienza a transformarse en una de resiliencia y lucha por la justicia. Así, el ciclo de violencia y crimen no solo se enfrenta con balas y operativos, sino con una fuerza que nace de la comunidad misma. La lucha se convierte en un símbolo de esperanza, donde cada voz que se alza contra el narcotráfico es un paso hacia un futuro más brillante. La historia de Culiacán se reescribe, uniendo el pasado y el presente en un relato donde la resistencia prevalece. En cada rincón, en cada historia contada, hay una luz que desafía a la oscuridad y esa luz, alimentada por el deseo de paz, comienza a transformarse en un lugar de paz.